Hola que tal perros, vamos para arriba, vamos para abajo, será verdad o será mentira, todo chévere Hoy el saludo perruno, no es para una persona, sino para todos los nicas Perro de perros, canes de canes, boby de boby, firulay de firulay, scute de cuto, rambito de rambito y pulgosa de pulgosos ¿Qué ha pasado perros? Ha aparecido una serie en Nicaragua que le está rompiendo con todo El solo trailer de la serie, es una bomba Todos los nicaragüenses se están chancando el pecho por esta serie Todos le están tirando flores a esta serie, le están reventando cohetes a esta serie Porque es la mejor serie que se ha hecho en la televisión o en la internet o lo que sea producido En Nicaragua, esta es la serie nicaragüense de exportación De exportación igual que el coronavirus Comenzamos bien, comenzamos bien, comenzamos con los besuqueos Mostrando la carne, buena serie, le veo un buen futuro Espera un momento, esta caída, esta caída Es un artiste de Hollywood Se dan cuenta a ver, acá han metido plata Acá han metido plata Acá los productores de la pre-21 de Nicaragua Han sacado la billetera Oh puta, no tengo mis tomisios Han metido plata porque han contratado a la mejor actriz A la mejor estrella de Hollywood para hacer esta escena Yo pago, yo pago por ver esta serie de verdad Solamente por ver esta escena una y otra vez Que es la mejor actuación que ha tenido esta chica Es una mierda ¿Pero esto qué es, perro? ¿Esto qué es, perro? ¿De amarillo con negro? ¿Qué se cree en la abeja maya? ¿Qué ha pasado aquí? La producción, por favor ¿Dónde está? ¿Por qué amarillo con negro? ¿Qué significa esto de verdad? La tóxica En toda serie tiene que haber una tóxica Hasta la vida real En mi vida real También hay una tóxica Las tóxicas dan miedo, perro Cuídate de la tóxica, perro Estos son los típicos peleadores Así a decir Voy a pelear, voy a pelear Y siempre pechean todo Y no hay bronca O sea Unos gallinas Unos gallinas Han contratado un par de gallinas Para hacer esta actuación, ¿verdad? Yo quería ver golpes Golpes Pero estamos comenzando la video reacción Va a ver seguramente Jackie Chan O Bruce Lee O Van Danes Tiene que ver, bro Porque si no hay golpes La serie no vende ¿Cuánto tiempo parás en el gimnasio? Oye, este pati está flaco, de verdad Hasta yo estoy Estoy mejor con que yo Hasta yo tengo más cuerpo que ese perro Ese perro está tuberculoso, perros Que me están diciendo Que esto es lo mejor que hay en Nicaragua Las huevas Yo creo que hay mucho mejor que esto, ¿verdad? A este tipo, ¿verdad? Vayan a su casa Con una bolsa de pan Para que coma, perro Porque se está muriendo Ay, no, yo no sé nada Otra cosa, perros O sea ¿Quién cree que estos sujetos Están en una prepa? O sea Yo los veo Con más o menos Sus ¿30 años? Yo no sé Yo calculo que tienen 30 años A 28 años más Pero menos no Pero, o sea ¿Cuántas veces repetiste, bro? ¿Cuántas veces jalaste el curso? ¿Cuántas veces te hicieron regresar Al mismo grado, perro? Ah, pero si Que le estoy tirando a la Pau Y andaba hablando con eso Ahí andaba Hacen los en la cara ¿Vos sabés qué? No, pero es la bebita Ella es la bebita La, la La del pelo Esto está que quema Mira, estoy sudando, perro Es la bebita La del pelo marido es la bebita Siempre tiene que haber una Una abeja maya Así, medio Uh, uh Camino de costadito Qué rica serie Ojalá que esta serie llegue a Perú Para verla, perro Para verla, perro Yo pagaría por esta serie Me gusta Mateo Mateo, el fresa Ay, sí, el fresa me gusta Pero, ¿por qué? Es que es súper lindo ¿Has escuchado? Mmm, ¿te gusta Mateo? Mmm, el fresa O sea Esa palabra El fresa, de verdad De dónde han sacado esta producción De verdad ¿Dónde están los guionistas? ¿De dónde son? ¿De México? El fresa O sea, esa palabra, bro Creo que quedó en los 90 Cuando daba esa Esa novela de Marimar Donde que hablaban los fresas O esa novela que llamaba RBD O sea, los fresas Verdad Acá sería en Perú En modo actual Los hueveras O los huevis O los huevones Hay que, hay que, hay que actualizar O sea, hay que actualizar jerga, perro Pero vas a estar usando ¿Quién te gusta ese perro? El fresa Mmm, mmm Hasta que eso te hace a ti más De verdad Más hueveras ¿Qué me estás diciendo? Mira, y está pegado Mira, ese polo Está pegado Está que revienta su cuerpo De verdad Esto No sé si es un Un polo O una polera O Lo han pintado Lo han pintado su cuerpo Este perro, de verdad Porque Más has pegado No puede ver, de verdad ¿Cómo poder Tus pulmones Trabajar bien? Porque acá no entra oxígeno Con esa ropa pegada No entra oxígeno, perro Yo me quedo fuera de su mano Pero me encanta Como te quedas Ese uniforme Mejor que todas Estas precisas de lucha Que están aquí Gracias Mi amor Me encanta Como te quedas Ese uniforme Perro Pero este Es un uniforme Esa falda No Esa falda Oye Eso ya no es falda Eso ya no es falda Eso hasta podría ser Un tapabocas Hasta un tapabocas Más grande De verdad Te gusta Es un uniforme Se pasó el perro Pero este Este es el típico Que alaga Uy Que bonita Uy Encantadora Guapa Y sus amigos Lo atrasan Duramente En esta serie Este debe ser El cachudo Ya lo encontré Él es el cachudo Mira perro Tu la puedes Tocar Besarla Besarla También puedes Pero Escucha bien Escucha perro Es mía perro De este pechito perro Ya te he dicho Ya te he dicho que no me gusta Que me trateas así Puede calmar Bien Si lo quieras Vamos solo Relajate Se los dije No quiere nada Con ese perro Le saca billete Le saca su plata No quiere nada Con él Se muere por este pechito Escúchalo Escúchalo Por este pechito Se muere Perro No puedo creer que son las 7 de la mañana Y la primera clase que tenemos es gimnasia Si, demasiado temprano Yo no voy a ir demasiado temprano Si, pero deberían de ir Porque lo necesitan En serio Pero es que es más Loco Son las 7 de la mañana Y no puedo creer que la primera clase sea gimnasia Lo que tienes que hacer es gimnasia tu cerebro Actúan hasta el culo Actúan hasta el culo Yo no enseñé nada Si, pero yo he tenido demasiados cambios A ver Mira como yo era antes Este era yo No pues si O este Mira salvaje A que gimnasio iba Acá le está mostrando Acá el celular lo está mostrando Mira Mira perro Mira como era antes Antes era obra Ahora soy una mujer Una divina dama Yo voy al fitness Si ustedes quieren Si ustedes quieren Si ustedes quieren Yo los puedo ¿Va al gimnasio? ¿Usted cree que este sujeto va al gimnasio? ¿A qué gimnasio vas perro? Yo que tú Voy y lo demando Yo no veo desarrollo de músculos Acá veo tubérculos O sea Tuberculos Eso no es cuerpo perro Eso no es cuerpo perro Si no tuvieras polo O una polera De verdad Ni se te ve El perro Ni se te ve Solamente porque el amarillo Es así llamativo Se te ve El perro El perro El perro El perro